¿Por qué la carne de vacuno hervida en el restaurante es tierna, suave y deliciosa? Lo que has hecho no está bien. Hoy te enseñaré un secreto. Lomo de ternera. Cortar en rodajas. Aproximadamente 3 milímetros de espesor. Ponga un poco de sal, salsa de ostras crudas, salsa de ostras y salsa vieja. El agua de jengibre y cebolla verde es la clave para la carne de vacuno salada. Puede eliminar el olor a pescado, aumentar el sabor, ablandar la carne. También puede reemplazar el vino de cocina. Un cati de carne de vacuno, dos vasos de agua. Suave hasta que el agua se seque completamente. Frote las manos pegajosas. Agregue la mitad de la clara de huevo. Luego rasca la clara de huevo uniformemente. Por último, agregue el polvo de estofado y mezcle bien. El orden no debe equivocarse. Luego agregue el aceite comestible. Bloquear la humedad. Manténgase suave. Pon un poco de aceite en la olla. Saltee los pimientos secos y los pimientos secos a fuego lento. Corta con un cuchillo. Calentar el aceite comestible hasta el 4%. Agregue la carne de vacuno y espolvoree. Retire, deje un poco de aceite en la sartén de aceite. Saltee los pimientos secos y el ajo. Ponga las hojas de lechuga y agregue sal. Hervir, freír, sacar, poner en el fondo del tazón. El aceite se quema de nuevo en la olla. Agregue jengibre, ajo y salsa de fríjol y revuelva el aroma y el aceite rojo. Pon un poco más de fondue y pimienta. Agregue una cantidad adecuada de agua. Extrato de pollo, azúcar blanco, pimienta y tocino crudo. Vierta la carne de vacuno. Polvo de agua. Cocine y saque. Espolvoree con semillas de sésamo negro cocidas y cebollas verdes. Chile y ajo. Rocíe con aceite caliente. La carne de vacuno hervida sí es picante y sabrosa. Concéntrate en mí, te enseñaré a hacer más comida china.